Caballos Establos Los versos pongo melodía Saludo una cuadra que vienen de abajo Y van hacia arriba Empiezo a contarles de su descendencia Y quien lo recuerda, Chendo Valenzuela Corredor famoso, hay algo sin cuentas Y el mono de cupas marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo les da su primera Carrera ganada en el traje recuerda Con Iván y Víctor en la asociación La cuadra refuerza Pachita completa, este gran equipo Con el remolino, con el adorno bonito En cada carrera y siempre día con día Ganando, perdiendo, es parte del juego Esta gran familia Erick y el Mainate aportan su parte Bueno pa' la cuida, también el arraje También el bancano, tirase y reparte Ganando recuerdos de cada salida Se trata la vida Es una bolita, no repito un tono Llevado de dos, bien lista pa' todos Llevado de dos, bien lista pa' todos Llevado de dos, bien lista pa' todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra en dos mil diecisiete Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vemos Douglas, Arizona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba Merece respeto Ya están esperando Quien venga y los rete La verdad no es cuento ¡Se quedamos!